Bueno, buen día, mi nombre es Luis Gómez, estoy a cargo del área de deportes y gimnasia, en la cual una de las actividades que funciona es el taller de danza folclórica. Lleva el nombre de Raúl Quintero, quien fue un pionero, un creador del taller, y en esto de que los pacientes puedan bailar danza. Hoy por hoy me acompañan, colaboran conmigo Susana Minin, enfermera, y Mario Bregón, también enfermera, que colaboran en la práctica de enseñanza de danza folclórica. ¿Qué están haciendo hoy aquí, Susana? Hoy vinimos a participar por la invitación de la Peña del Negro Blanco, como todos los años, con algunos inconvenientes, porque no había vehículo en el hospital, así que vinimos en colectivo de líneas, reducimos un poco la cantidad de pacientes, y bueno, logramos llegar acá. ¿Escuchá algo de padrinazgo? Así es, bueno, el Negro Blanco es su comienzo, porque anteriormente venía, como te dije, Raúl Quintero, o sea, desde la edición, desde el principio, el comienzo del festival, del encuentro en el Negro Blanco, entonces el Negro tomó la opción de incorporarlo como padrino del encuentro al grupo de pacientes que bailan. ¿Qué es lo que ven a partir de que desarrollan esta actividad los pacientes? ¿Cuál es la respuesta de ellos? Y ellos se sienten contentos, se sienten a gusto, aparte de poder participar en la sociedad, es una de las cosas que a ellos les gusta muchísimo, así que van ahí al área de deporte a ensayar, sabiendo de que después cuando hay un evento, ellos vienen a participar. Veíamos a uno de ellos haciendo un especial de zapateo y su sonrisa cuando lo aplaudieron y lo vitorearon, ¿no? Así es, bueno, no, no, ellos así van... Un paciente que hace muchos años está internado, entonces él se destaca por el folclórico. Ella tiene incorporado las danzas folclóricas desde su infancia, ¿no es cierto? Porque han participado en la escuela, han ido a talleres en su adolescencia, entonces al tener esta posibilidad de incluirse en un taller, entonces ellos van, como decimos, ellos van alegres, van contentos a participar, ¿no es cierto? Porque ellos saben que después tenemos esta posibilidad de salir afuera, de historias para integrarnos, de socialización, de poder salir y hacer algo distinto dentro del hospital. Una terapia que seguramente los ayuda mucho, ¿no? Sí, sí, esta es una forma de hacer terapia. ¿Qué situación es en la que se encuentra hoy el hospital? Y bueno, lo que yo te puedo decir, o sea, tenemos una nueva dirección, en la cual, o sea, se está acomodando recién, está refuncionalizando un poco el hospital, en la cual, bueno, los recursos no son los mismos que hace un par de años anteriores, hoy por hoy, anteriormente, contamos con un vehículo, el hospital, contamos con un colectivo, el cual era un medio importante para poder salir, para poder hacer toda esta actividad, que tomamos cargo de la salida terapéutica, afuera, de poder salir a los eventos regionales, hemos participado con el taller de danza, participamos todos los años, participamos desde el fútbol inaugural de Coskin, y así también nos invitan a participar de los festivales callejeros de Coskin, y así hemos participado en el festival de Peña, de los que me invitan María, siempre me invitan la Peña ahí de los amigos ahí de los soñadores, siempre me invitan también a participar de Peña, que lo dicen ellos, bueno, y por ahí, bueno, y hoy por hoy, al no tener colectivo en condiciones, nos vemos medio paralelizados de poder salir, entonces, bueno, hoy por hoy se dio la luchamos, la delemos luchado, conjuntamente con la gente que me ayuda, que me colabora, para poder estar acá presente, los chicos hoy los traigo en colectivo de línea. ¿Cuáles son las carencias más importantes que tienen, además de que, bueno, sin duda están necesitando tener nuevamente un transporte? Sí, bueno, ellos te pueden comentar, así dentro de los servicios se ven algunas carencias, ¿no es cierto? Pero bueno, eso más se lo dejamos más que todo a la parte de salud mental, a la parte de enfermería que se ocupa de eso, ¿no es cierto? La parte de la atención y la parte de la atención del paciente. ¿Cómo están los pacientes hoy en general? ¿En cuanto a suplir sus necesidades, en cuanto a atención? Bueno, en eso están bien, si bien hay alguna garancia como había falta de medicación, bueno, eso todo se va solucionando ya ahora, pero yo creo que el hospital nuestro tampoco está exento a todos los hospitales de la provincia, ¿sí? Yo creo que en todos los hospitales está pasando lo mismo, con falta de recursos, reacomodamiento. ¿Tienen los profesionales necesarios? En este momento sí, en este momento sí, en el lugar que yo estoy, sí. Si pudieras pedir algo que se concretara enseguida, que necesitan mucho, ¿qué sería? No, sería refuncionalizar bien, refuncionalizar, poner en funcionamiento todas las áreas y bueno, y darnos los recursos necesarios para poder llevar adelante nuestra tarea, que es lo único que pedimos, que nos den los recursos necesarios para poder hacer nuestra tarea. Nuestra tarea es de coordinar la actividad dentro del hospital, la parte de la habitación, la parte del contacto, el contacto, el contacto que salía afuera del hospital, y que nos den los recursos solamente. ¿Quién es responsable de disponer esos recursos? Sí. ¿El gobierno provincial? El gobierno provincial, a través de la dirección, a través de nuestros supervisores también. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias a ustedes. Gracias.